Hola mis amigos de Facebook y Youtube Ahora vamos a jugar al Mugen Axe para PC Espero que les guste A ver, vamos a elegir... Steam La verdad está un poquito completo el juego Un mundo simultáneo También están mis personajes acá Pero vamos a... Ahora vamos a... Vamos a ver Tengo Goku aquí En teoría... Goku normal Seiya 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 Nacen ya Si me caen y me van a hacer miércoles Vamos a ver... Me compro uno Y... Es show time Get ready, fighters Tellilla Co-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro- ash llan Cestú Ya... Tá ب ent perception Drain Uns un drama Siemón Simón Yo uso a Goku pero estoy moviendo a los otros personajes a la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!